Este video llega gracias a un futuro gran artista ¡Fuck! ¡Que hay malditos degenerados! ¿Cómo están? Si, Moxito está de vuelta después de una semana Porque los malditos desgraciados de YouTube me metieron tremendo strike No pude postear nada Y ahora sí necesito tu ayuda, la ayuda del WTF Army Que es demasiado fuerte Así es muchachos, el algoritmo no nos quiere No nos va a compartir No nos va a enseñar en la página principal No nos va a enseñar en las cajas de suscripciones Y por eso más que nunca te necesito a ti Y que compartas los videos con tu hermana, con tu prima, con tu abuela Con todo el mundo en tus redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea Dale like a los videos para que podamos salir de ese tremendo Ben Hammer Que nos ha dado YouTube salir del lado oscuro del Internet Pero en serio, me ayudan muchísimo a seguir haciendo estos videos Y los comparten con sus amigos en sus redes sociales Y también le dan un like Me ayuda muchísimo a seguir con el canal de WTF Show Pero bueno, vamos a empezar con el programa de hoy Ustedes malditos degenerados me han enviado muchos videos de mi viaje Sí, me fui de viaje y hasta me vacuné Miren, fue un proceso muy fácil, sin complicaciones Todo muy sencillo, aquí parece que me clavan un dardo Pero después todo muy bien Yo no sé por qué hay tanta gente que no se quiere vacunar Hay mucha gente que literalmente hacen un escándalo al vacunarse Solo mira ¡Ah! Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero no piensan! ¡Ah! ¡Ahhhh! ¿Qué? Tampoco te la están metiendo en el derriere La aguja, digo Estás al frente de cientos de personas en tu centro de vacunación Y tu primera reacción es esta Cualquiera se controla, disimula para quedar como macho alfa Pero no, quedas como tremendo Gatorade Eso es lo peor que puedes hacer cuando te vas a vacunar Enseñar tu miedo, que todos te graben y se rían de ti Y eso nos demuestra que en verdad no sabemos cómo vamos a reaccionar a diferentes situaciones Pensamos que nos conocemos bien, pero es todo lo contrario Como ese español, por ejemplo, que mira, le tocan el tatuaje y reacciona de esta manera ¿Qué te ha pasado? ¡Eh! ¡Tatuaje! ¡El puto que me la ha hecho el martín! ¡Patada nuclear! ¿Patada nuclear? ¿De qué anime salió ese borracho? ¡Patada nuclear! ¡Ponidias! No sé si lo dice en serio o en verdad está bien borracho ¿Quién carajo anuncia su propia patada? ¿Y quién le pone nombre a su patada? ¡Patada nuclear! Por eso te digo que no sabemos cómo vamos a reaccionar a ciertas cosas Tienes que controlar tus emociones y tus reacciones Porque terminas haciendo el ridículo en toda la internet Y no, no seas ese amigo que molesta tirando palmadas a los tatuajes Porque a través de la historia de What The Fact Show Hemos visto que el karma instantáneo sí existe ¿Ves? Yo no digo las cosas por gusto Chicos, este video me lo enviaron ayer por Instagram Y vaya que ustedes malditos degenerados tienen mucha creatividad Este video se titula El Auto Titanic Es gracioso porque todos sabíamos el resultado Míralos a estos chinos como lo agravan Porque ellos también saben exactamente lo que iba a pasar El pobre parece que está en un sub y baja Y esa flauta de la música de Titanic no tiene precio Pobre chica, probablemente sí le estaban haciendo bullying No te puedes prestar para esas cosas Y tampoco te puedes confiar en la física del agua Los humanos no hemos dominado eso todavía Pero hay muchas personas que sí están confiadas Que creen saber cómo funciona el agua Como este patán que cree que tiene todo controlado al cruzar un charco ¿Se murió? ¿Cómo desapareces en un maldito charco? Lo más gracioso es que está todo confiado que es solo un charco lo va a cruzar Y pimba, directo a la Gaber Muchachos, hasta que no dominemos la física y la gravedad Por favor, no intenten hacer estupideces como estas Es solo un consejo Bueno muchachos, la semana pasada revisamos los juegos japoneses más extremos de la televisión japonesa Qué redundancia ¿Y qué creen? Hay más Pero este juego no es extremo Es solo raro, pervertido y... Degenerado Mira, te lo voy a explicar Es sobre poner una chica bien sabrosona, bien jugosa Ponerla en un pasillo Y el que la mira más, pierde El que la mira más, pierde Onde me quiero ¿Qué? ¿Dónde, des Designos? ¡Gracias! ¡Gracias! What the fucking fuck? Yo sé que los hombres somos unos degenerados pero no nos tenían que exponer de esta manera Obviamente que los hombres van a querer ver un par de buenas tiris, pero ¿Cómo esto puede ser un juego? Y no, nunca está bien que te genere una erección ver unas tiris en un pasillo Este sí es un tremendo PERVERT FACE Sí, sí, lo sé, los hombres son pervertidos, eso ya lo sabemos No lo tienes que poner en la televisión Lo sé, es parte de la naturaleza ¡No lo juzguen! Pero hay que ser bien degenerados para ver esto en televisión y decidir quién es el más arrecho Y no, no te mientas porque tú haces esto cuando vas a la calle, es la verdad y no te juzgo ¿Pero por qué me estoy quejando de lo que pasa en Japón, parece otro mundo y todos sabemos que ese mundo está cada vez más raro? Al igual que la pregunta de la semana que la puedes comentar debajo de los comentarios de este video Como siempre yo soy Mox, por favor me digan muchísimo y comparte este video si te gustó dale like también si te gustó y nos vemos este miércoles en What The Fact Show Así que diganme malditos degenerados ¿Quién te visita por las noches? ¡Oh yeah! Muchas gracias por ver este video de What The Fact Show Chicos, como siempre dice Monsi y redes sociales están abajo Aquí hay más videos para que los vayas a ver Nos vemos este miércoles y domingo en Huerta Flash Shows Y de muchos cambios Y si no lo sabes, ahora lo sabes ¡Monsi! ¡Felicidades!